Desde San Pedro Sula y Tegucigalpa. Bueno, mire, ayer comenzaron las festividades patrias con el izamiento de la bandera. Hoy continúa en Tegucigalpa y San Pedro Sula en el marco de los 103 años de independencia patria. Pero Televisentro tampoco se queda atrás. Cumplimos 65 años en Canal 5, el líder. En este 2024 de ser pioneros en deportes, pioneros en información, pioneros en entretenimiento. Y sobre todo siendo la señal líder en cada casa de nuestro país y fuera de las fronteras patrias. Así ha sido Canal 5, 65 años cumplimos, mire. Y le hemos dado seguimiento a cada festividad patria. Vamos en vivo con nuestros compañeros. Comienzo con la capital de la república. Ahí se encuentra Isaac Sandoval. Buenos días. Honduras soy yo, orgullo, naturaleza. En el inicio de un camino hacia la libertad, la autodeterminación. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Ha comenzado en la capital estas festividades en conmemoración al Día de la Bandera. En este acto solemne, ubicados en el Boulevard Suyapa, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Podemos ya observar que en pocos minutos se estará izando la bandera. Miembros de la ANAPO, custodiando el pabellón nacional. También ya presentes las autoridades de la corporación municipal, el alcalde y sus regidores. En cada rincón de nuestra patria, desde las montañas hasta la llanura, sentimos la herencia de sus luchas y el peso de los sueños que llevaron en sus corazones. Ellos soñaron con un Honduras libre y soberana. Hoy nosotros somos los encargados de hacer realidad este sueño. En este contexto, invitamos al reverendo padre, vicario Juan Antonio Hernández, de la Basílica Menor de Suyapa, en representación del Arquidiócesis de Tegucigalpa, quien ofrece una oración a nuestro creador. Favor, ponerse en pie, inclinemos nuestros rostros. Gracias.